Los dos partidos que conforman el grupo parlamentario Unidas Podemos han registrado un escrito de 16 páginas en el que exponen las conductas que consideran delictivas y señalan que el pasado 2 de enero, el dirigente de Vox publicó un tuit que decía, en estos parece que todos los cómplices de Zapatero desde el ETA Raotegui a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del artículo 8 para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación. El nuevo jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Ka'ani, ha prometido nuevamente este lunes golpear con gallardía a los enemigos en venganza por la muerte de su predecesor en el cargo, Qasem Soleimani, en un bombardeo estadounidense en Irak. Así, ha dicho que el bombardeo fue un acto cobarde y agregado que, el enemigo no responde otro lenguaje que el de la Fuerza. Debemos permanecer firmes ante ellos, ha agregado, según ha informado la agencia iraní de noticias Fars. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Yabad Zarif, ha indicado que Soleimani era una figura destacada del Frente de Resistencia que sigue inspirando a la resistencia tras su martirio, tal y como ha recogido la cadena de televisión local Press TV. Soleimani murió el 3 de enero junto a la número 2 de las Fuerzas de Movilización Popular FMP, una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Teherán, Abu Mahdi al-Muhandis, y varios milicianos iraquíes, tras lo que Irán prometió que se vengaría por el ataque. En respuesta a la muerte de Soleimani, Irán atacó el 8 de enero con misiles dos bases militares situadas en Irak en las que se encuentran desplegados soldados estadounidenses, en lo que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, describió como «una bofetada a Washington». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró horas después que los ataques se han saldado sin bajas, si bien la coalición internacional afirmó el jueves que el bombardeo iraní contra la base de Al-Assad causó heridas a 11 militares estadounidenses. Por su parte, las autoridades iraquíes criticaron duramente el bombardeo contra Soleimani y las FMP y recalcaron que esta coalición de milicias fue un elemento importante en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Así, el parlamento iraquí aprobó el 5 de enero una moción que exige la expulsión de las tropas estadounidenses del país y obliga al gobierno a comprometerse a hacer público cualquier acuerdo que alcance en el futuro para la presencia de asesores y formadores militares extranjeros. Durante la jornada del 6 de enero, el ejecutivo iraquí limitó las actividades de la coalición internacional y las redujo a los trabajos de entrenamiento y asesoría, prohibiendo sus movimientos por tierra y aire. Por ello, la coalición contra Estado Islámico anunció el 9 de enero una «pausa» de sus operaciones militares en Irak.